¿Cómo están, estimados estilócratas? Amigos, muchos hombres no se dan cuenta de la importancia que tiene el corte de cabello. Esto nos permite llamar la atención y tener un mejor aspecto, un buen look, mucho más pulcro y moderno. Por esta razón, en Estilocracia nos adelantamos para prepararte los cortes de cabello, que serán tendencia y los más usados en el 2020. Pero ten en mente qué cortes te favorecen según el tipo de cara que tienes, un tema que ya hemos profundizado en otros videos. Te invitamos a verlo. Corte estilo Top Knot. Este estilo es bastante popular en estos últimos dos años y no será una excepción en este 2020. Fácil de hacer, pues solo es necesario dejarse los laterales de la cabeza totalmente rapados. Incluso los puedes afeitar. Corte de raya a un lado. Seguirá siendo tendencia en el 2020. Es un estilo que nos recuerda a los años 50's. Una reminiscencia vintage que ha encantado a muchos hombres y que les ha dado un look increíble y elegante. Lo seguirá siendo durante el próximo año. Así que no lo dudes. Hazte este corte. Corte con tupé. El tupé es el peinado por excelencia que más ha estado de moda en los últimos años. Es un corte que tiene muchos tipos, pero todos tienen la característica de ser un corte de cabello hacia arriba y con los lados más cortos. Además, casi todos los hombres que eligen llevar tupé se ven bien. Si le agregas una barba, mucho mejor. Corte rapado tipo militar. El corte de tipo militar es uno de los más utilizados por aquellos que buscan un estilo temporal. Pues este corte no tiene un tiempo específico para ser usado. Por ello, será un corte que miles usarán por su historia. Un corte que los soldados pusieron de moda para demostrar su compromiso con la disciplina. Apuesta por él. Corte estilo spiky. Este corte es muy demandado por los hombres recientemente y lo será en el 2020. Te permite marcar diferencia y tendencia. Un estilo para caballeros que te permite dar mucho movimiento a tu cabello. Debes llevar el cabello muy corto o rapado en la parte trasera de la cabeza y también en los laterales. Pero la parte de arriba tiene que ser larga y despuntada. El corte despuntado. También conocido como un estilo desaliñado, pero que en realidad solo es un estilo de corte despuntado. No muy diferente al spiky. Este corte debe de llevar el cabello largo por arriba, pero sobre todo de grafilado. Esto hará que el largo y el corto den un movimiento increíble a tu cabello. Estos fueron los cortes de cabello para hombre que marcarán el estilo masculino en el 2020. Cortes que se perfilan como una gran promesa de estilo. Si el video te gustó, dale like y compártelo. Subimos nuevo contenido todos los días. Hasta la próxima, Estilócratas. Amigos Estilócratas, en agradecimiento a nuestros patrocinadores, queremos sugerirles y pedirles a ustedes que acudan al siguiente sitio. Se los voy a leer www.loblehouse.com.mx Entren a él y revisen todos los productos que tenemos allí en venta. Hay carteras, hay encendedores, hay corbatas y hay una serie de artículos masculinos que pueden ser de verdadero interés para ustedes porque son originales, son únicos, son piezas algunas son únicas también y seguramente les van a gustar. Muchas gracias.